¡Eh! ¡Eh! Viajar por Colombia sí vale la pena ¡Ay! Yo me quiero ir de norte hasta el sur En barco, en tren, en brindito, en brindito Yo me quiero ir de norte hasta el sur En barco, en tren, en brindito, en brindito Desde el Mar Caribe, subo hasta la sierra Desde mi color es toda nuestra tierra En barco, en tren, en brindito, en brindito Canta la marimba pa' toda mi gente ¡Ay! Yo me quiero ir de norte hasta el sur En barco, en tren, en brindito, en brindito Yo me quiero ir de norte hasta el sur En barco, en tren, en brindito, en brindito En barco, en tren, en brindito, en brindito ¡Báilalo! Desde Uribia hasta tu marco Delfilia hasta tu balco No vine a Spar Bajoba Libituo y huamo Joa Pre ellos van así, mi choisir Voy de Neiva telemi Voy hilando por mis bazos Desde la colchua de retazos Yo me quiero ir de norte hasta el sur, en barco, en tren, en ciclo, en boobo. Gracias Espero que estén pendientes De estos lanzamientos Síganme en La María Mulata En Instagram Y ahí estaremos en contacto Para cuando vuelva a Pereira O si quieren viajar también Viajar por Colombia Si vale la pena Gracias O en triciclo o en bus En lo que sea Pero vale la pena viajar por Colombia Gracias Rafa Vallejo Diego Caduce Diego Pazcagaza Gracias por acompañarme a este hermoso concierto